Te escuchamos, está ya iniciando la sesión, ahí adentro de la Cámara de Diputados. Tenemos que escuchar. Hace lo que te dije, te digo varias veces. Muy bien, mi querido Toño, saludo con mucho gusto al maestro Paco Cruz. Estamos viendo imágenes de Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal de Morena por Veracruz, junto a Gerardo Fernández Noroña, el senador, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta del Senado de la República. Te informo que acaba de entrar la comitiva de gobernadores y gobernadoras de la coalición Sigamos Haciendo Historia. También veíamos al próximo secretario de Economía, el que fuera también canciller Marcelo Ebrard. Veíamos llegar, incluso para la anécdota, a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, tomándose selfies con Marcelo Ebrard. Y por ahí nos topamos en los pasillos con Emilio Azcárra Gallán, el presidente de Grupo Televisa. Ya estaré enviando parte también de las declaraciones de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que ha detenido su paso ante estas cámaras para hablar precisamente del momento histórico. Las palabras de la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, también ante nuestras cámaras. Querido Toño, todo camina para que se cumpla, como lo establece el protocolo, en poco más de una hora. Y la doctora Claudia Sheinbaum se convierta en la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos aquí, en este gigante de San Lázaro. Y qué interesante, Vicente, que sigan invitando a personajes como Emilio Azcárraga a este tipo de toma de protestas. La verdad es que, con mucho respeto lo digo, está muy bien que estemos nosotros ahí, nosotros documentando como verdaderos periodistas que somos, pero pues en todo caso, tendrán que ser los medios alternativos los que estén invitados a esta nueva realidad de México, a esta toma de protesta de una presidenta. Y bueno, muy interesante el saber también que estuviste por ahí con Alfonso Durazo, con el gobernador de Sonora, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Entonces, ¿qué te parece?